A mi me gusta que me traten como dama, aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama. A mi me gusta que me digan poesías al oído por la noche cuando hacemos groserías. Yo considero, me gusta un caballero que es interesante, que es un buen amigo pero más un buen amante, que importa algunos años y más. A mi me gustan mayores, de esos que llaman señores, de esos que abren la puerta y te mandan flores. A mi me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Yo no soy un viejo pero tengo las cuentas como uno, si quieres en la cama yo te llevo el desayuno, sos como yo ninguno, un caballero con veintiuno. Yo estoy puesto pa' toda tu locura, que tú quieres un viejo te asegura, yo te prometo un millón de aventura, que en la cama te duro lo que no duras. Yo estoy activo veinticuatro siete, sos conmigo no hacen falta los juguetes, yo todavía me hago de paquete, pero si te gusta abusar, sos con otra gente. Y me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta, ahí te mandan flores Jesucristo. A pies, a mi me gustan más grandes chiquitines, que no me quepan en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca, hay que cochear todos. Ay loca, ay, ay güerito de veras contigo. Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me de la talla. Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me de la talla. A mi me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. Jesucristo, bravo, a mi me gustan más grandes, ay, que no me quepan en la boca, ay, las besos que quiera darme y que me vuelva loca, ay. Loca, oh, mero loca, oh, mero loca, oh, oh, ya te dije que no. Loca, oh, oh, oho, a mi me gustan las chiquitas. A Ismael Rodríguez Es yo yo top Yo yo top